Su objetivo principal es ser una línea de escucha para niños, niñas y adolescentes, aunque claro que después en la práctica también se ha transformado en una línea de consulta para adultos y de denuncias. Pero digo, su objetivo principal es que sea una línea de consulta para los niños, niñas y los adolescentes, donde puedan evacuar sus dudas, donde puedan contar si son víctimas de alguna vulneración de derechos, donde puedan encontrar una oreja que los escuche y capacitados como para escucharlos. Nosotros esperamos que en un plazo que nos fijamos como el primero de julio ya se pueda lanzar formalmente. ¿Y por qué este plazo para su puesta en vigencia? Fundamentalmente no solo porque hay que hacer algunas readecuaciones tecnológicas con los operadores telefónicos de la provincia, sino fundamentalmente porque hay que capacitar al personal que va a tener a su cargo precisamente a recibir ese tipo de llamados. ¿Qué cantidad de personas van a estar trabajando en ese sentido en la línea para hacer la atención que corresponde? Esto va a tener atención los 7 días a la semana, las 24 horas. En principio estamos pensando en sus inicios, por supuesto que esto después va a depender de la demanda también, pero estamos pensando aproximadamente en una cantidad de 8 operadores telefónicos. Además de la inversión en tecnología, todo lo que es capacitación y mayor personal que se requiera incorporar, ¿eso también va financiado a través de Nación? No, Nación financia fundamentalmente lo que es el equipamiento tecnológico, es decir, la central telefónica, las líneas y demás. Hay un porcentaje del proyecto que estamos trabajando que sí está destinado a recursos humanos, pero cubriría el recurso humano un par de meses después de ese recurso humano lo tiene que asumir la provincia. ¿El caso Lucio Dupoy de alguna manera motorizó esta intención de ir hasta a implementar la línea 102? No, sinceramente no, porque además hay algo que es fundamental, cuando por ahí uno escucha ciertas informaciones y demás y está bueno saberlo. Tanto la línea 102 como la línea 101, como el Poder Judicial o como los organismos de protección requieren de un llamado para poner en funcionamiento un mecanismo de restitución de derechos. Podría haber existido la línea 102, ni si nadie hubiera llamado para denunciar una situación de maltrato es imposible que se hubiera intervenido.